Esta noche en el reprise de Hablemos Claro. Estamos hablando desde el caso Taiwán e independientemente de las versiones que haya, lo cierto es que por declaración personal del expresidente Flores ha aceptado que él hizo un manejo que todos los funcionarios y expresidentes anteriores incluso a él han dicho que eso de una relación preferencial no existe. Se acercó un ciudadano y me dijo, mire, fíjese que en los centros penales los pandilleros están haciendo unas especies de mítines y ahí me dice, están pidiendo el voto por un partido en particular. De ninguna manera se puede permitir que criminales organizados en pandillas, vinculados a narcotráfico y otro tipo de crimen, estén incidiendo en los votantes. Te lo compro, estoy de acuerdo contigo. Sí, sí, estamos de acuerdo. Ahí ya nos diferimos, pero totalmente de acuerdo. Hablemos Claro, 6.30 de la mañana y su repetición, 10 de la noche, solo por la señal de Televisión Oriental, Canal 23.